Bien, perfecto. Espero que me gusten bien, voy a compartir pantalla y comenzamos con la presentación. Felicitar a Bruno por la presentación anterior que fue realmente muy inspiradora. Es una compañía que brinda servicios de tecnología para la industria financiera y bancaria. Básicamente provee lo que es un core de próxima generación, plataformas digitales y donde vamos a profundizar hoy que son plataformas de banca conversacional donde desplegamos un producto que mediante AI permite atender mejor a los clientes, a nuestros clientes en este caso. Entonces un poco la charla es cómo elevamos la experiencia de nuestros clientes mediante el uso correcto de inteligencia artificial. Mi nombre es Juan Bás, soy Conversational Banking Expert. Me dedico básicamente a ayudar a las compañías a atender a sus clientes mediante AI de forma efectiva. Un poco para el contexto de por qué es importante el Conversational Banking y cómo ha ido evolucionando de forma tal de entender cómo los clientes han empezado a interactuar con el banco, con las fintechs o los neobancos y cómo hoy el Conversational Banking toma un rol sumamente relevante. Algo mencionó Bruno y ahora vas a profundizar. Estoy solamente en casos puntuales de cómo desde el Técnicis hemos podido impulsar a estos clientes. Para que tengan una idea, pasamos desde el año 67 por ATMs a lo que fue el Telephone Banking, que fue una revolución sumamente importante. Pasamos para el Online Banking en el 99 y a partir del 2012, todo lo que fue tener servicios financieros en el Mobile Banking. En ese periodo, hasta 2017, es donde comenzamos a ver las primeras plataformas de banca conversacional. En paralelo surgió todo lo que es el concepto de Open Banking, que vino muy de la mano. Entonces, el Conversational Banking en 2017 surge inicialmente como primer canal de atención en justamente plataformas de uso cotidiano masivo, como eran WhatsApp, Facebook, Twitter, entre otros canales. Y hoy, y es importante mencionarlo, tiene un rol importante. Justamente en la pandemia vimos una transformación de canales conversacionales que eran para atender a clientes en preguntas frecuentes. Y ahora estamos viendo cómo los bancos despliegan servicios financieros transaccionales en canales como, por ejemplo, WhatsApp. Un poco vamos a profundizar ahora en algunos casos de éxito para ver cómo sus bancos han podido brindar esos servicios. Nosotros, para que tengan una idea, ya venimos construyendo asistentes virtuales para la banca hace 5 años y hemos pasado por muchas fases de implementación. Entonces, hoy decimos que no nos gustan los chatbots tradicionales y sí estamos hablando del conversational AI. Estos 5 motivos que vemos aquí son 5 motivos provistos por experiencias que hemos tenido o estudios de investigación donde habla por qué los bancos ya no quieren tener chatbots y por qué quieren conversational AI. Estos 5 motivos son el no entendimiento por parte del asistente virtual, de lo que el usuario pregunta, no entender el contexto de la pregunta, que es algo muy importante y que algo mencionó hoy Bruno, más allá de dar la respuesta, entender el contexto de la conversación, el histórico de la conversación. El punto 3 es súper interesante porque ven primeros problemas en canales conversacionales donde asistentes virtuales responden de la misma forma clientes con consultas o con estados de ánimo muy sensibles ante determinado requerimiento que el banco necesitaba responder. Otro de los puntos donde los chatbots realmente tenían muchos problemas es cuando se hacía una derivación hacia el equipo de agente de contact center y el usuario debía volver a repetir toda la consulta. Y el punto número 5, que es el punto clave hoy de lo que son los canales conversacionales, es entender que los asistentes virtuales no pueden ser robóticos, secuenciales, sino que tienen que entender el contexto, tienen que entender, analizar la empatía de los usuarios y en base a eso proveer la mejor respuesta en el tiempo adecuado. Entonces, sabemos un poco lo que es los chatbots tradicionales y yendo más a lo que es la banca conversacional mediante asistentes virtuales inteligentes, podemos ver algunos puntos interesantes. Primero, la velocidad y conveniencia de tener canales de uso cotidiano. Hoy estaba pasando algunos datos y prácticamente el 50% de la población mundial utiliza canales de redes sociales y básicamente 4.000, 4 billones de usuarios utilizan redes sociales. Entonces, la banca tiene que estar justamente en esos canales. Después tenemos obviamente puntos donde mejora o hace más eficiente la atención al público, disminuyendo el tráfico de consultas frecuentes inicialmente al equipo de contact center, donde ese equipo termina siendo un equipo fundamental en resolver consultas específicas claves o en procesos finales de ventas mediante estos canales. Hoy la banca conversacional nos permite capturar datos relevantes mediante motores de inteligencia artificial potentes y en base a ese análisis poder tomar distintas acciones transaccionales o de derivación a su equipo experto. El punto número 5 y 6, no menor, es que estas experiencias son y deben ser hiper personalizadas. Uno de los pens de los primeros chatbots es que le hablaban, le respondían a un cliente nuevo de la misma manera que a un cliente que tiene un histórico muy importante en el banco. Entonces, hoy por hoy es imprescindible, por el canal que sea, pero enfocándonos a los canales conversacionales, entender cómo debemos generar crisis hiper personalizadas para distintos segmentos mediante el Conversation AI. Obviamente esto tiene como consecuencia el aumento de la retención y fidelización de clientes. Nosotros a nivel de proyectos hemos visto mejores NPS, mejores resultados de impuestas de satisfacción en el uso eficiente de estos canales conversacionales. Y un poco se trata, saliéndonos un poco de lo que son los chatbots de respuestas rígidas, el propósito de nuestra plataforma de técnicas en sí es realmente tener soluciones rápidas para interacciones que vienen de interacciones positivas para promover un producto o un servicio y también para aquellas interacciones que sean negativas. Dar un trato preferencial, dar un trato ameno y el motor cognitivo, las plataformas deben resolverlo de forma rápida entendiendo cómo interactúan los clientes con el banco. Para que tengan una idea, es importante mencionar algunas instituciones prestigiosas que han hecho investigaciones súper interesantes. Por ejemplo, el año pasado, Hasbro manifestó un 82% de su investigación de mercado de usuarios, donde esos usuarios de banca necesitaban sí o sí respuestas rápidas y disponibilidad 24 o 7 en esos canales conversacionales. Como ustedes saben, el quiebre, digamos, sucedió a partir de la pandemia, donde los usuarios antes interactuaban de forma menos permanente en los canales conversacionales, luego ese canal terminó siendo una vía directa de conversación con el banco, por lo tanto, las respuestas rápidas y la disponibilidad en la respuesta tomaron cierta relevancia y eso se muestra en el indicador. El 33%, como dicen, no les gusta repetir informaciones, entonces se empezó a dar asistentes virtuales que entienden el contexto, entienden emociones, transfieren el contenido de la conversación e interactúan con sistemas, por ejemplo, CORO, sistemas SRM, de forma tal de que cuando esa conversación pase a un ejecutivo de cuentas para ser respondida, ya venga con un track record, que puede ser el chat, puede ser información del SRM, y también puede ser indicador de la emoción de su usuario que vamos a ver ahora y que es importante para nuestras respuestas. Obviamente el 71%, según Formes, busca experiencias omnicanales, y eso es importante en el conversational banking, porque inicialmente, en 2017, lo veíamos como un canal de primera respuesta de consultas frecuentes, y hoy queremos resolver una transferencia interna, un pago, un préstamo, un pago, una tarjeta de crédito, de la misma forma que lo hacemos en una sucursal, pero a través de un canal como, por ejemplo, puede ser WhatsApp. Y el 52% del estudio, según Salesforce, necesita soluciones customizadas. Entonces estamos viendo, por ejemplo, cómo asistentes virtuales pueden sugerir, en base al estudio del comportamiento del usuario y a las integraciones que tienen con otras plataformas, sugerir productos específicos para esos usuarios. ¿Bien? Un poco lo que nosotros hemos venido trabajando desde Texas en las plataformas, justamente salirnos de asistentes virtuales que son robóticos, que son insensibles, y lograr tener empatía en las conversaciones, ¿sí? Poder entender a esos usuarios para asesorarlos de forma adecuada, y siempre dar la respuesta de la manera que sea posible. Puede ser mediante AI, puede ser AI más personas, puede ser mediante una vida asistencia, pero siempre poniendo al cliente en el centro de la experiencia de estos canales. Y ahora, en base a eso, vamos a presentar nuestra plataforma y cómo esta plataforma ha logrado solucionar algunos de los principales pains de la banca, ¿sí? Mediante el uso de canales conversacionales de forma segura y empática. Entonces, básicamente nuestra plataforma se basa en el estudio de la conversación mediante nuestro motor cognitivo, que permite entender las emociones y el sentimiento del usuario, y el contexto que contrae su conversación. A su vez, obviamente, la plataforma permite brindar experiencias promovibles en distintos canales, es decir, que un asistente virtual, con las capacidades que recién mencioné, de ser empático, de ser, entender el contexto, se despliegan todos los canales. Facebook, Twitter, WhatsApp, Telegram, al aplicativo del banco. La experiencia siempre es la misma en cada uno de esos canales, y lo que se resuelve, si bien puede ser cambiado por canal, la idea es que se pueda resolver por esos canales todo lo que el banco desee. Y acá básicamente es cómo funciona esta plataforma. Básicamente nos conectamos a canales de uso cotidiano, e ingresamos, digamos, o implementamos asistentes virtuales cognitivos, un motor propio que permite las interacciones entre usuario y banco. Básicamente nuestra plataforma tiende a eliminar frustraciones en la comunicación, el motor cognitivo que cuenta esta plataforma permite entender el contexto de lo que se viene conversando y las emociones de su usuario, y en base a eso toma distintas acciones que vamos a ver en detalle. Como mencionamos, se integra a los principales canales del mercado, ahora estamos trabajando mucho con asistentes de voz, de forma tal que tú puedas, por ejemplo, tener un servicio financiero mediante Alexa, y ese es uno de los objetivos que tenemos de implementar, principalmente en Estados Unidos y en la región. Lo que estamos viendo ahora es cómo podemos generar transaccionabilidad de forma segura en estos canales. Entonces tenemos plataformas que conviven entre sí y podemos, por ejemplo, permitir que un cliente hoy, hoy mismo, pueda hacer transferencias internas entre cuentas, pueda hacer pagos de tarjetas de crédito, pueda, a su vez, si tiene una cuenta de banca empresa, puede ingresar desde ese perfil, y todo lo resuelve desde el canal convencional de forma segura, con un proceso de login seguro, con un proceso de autenticación seguro. Pero ya pasamos al segundo stage de los asistentes virtuales. Anteriormente, como vimos, era únicamente consultas frecuentes en 2017, hoy tenemos asistentes virtuales que entienden al usuario y permiten ir un paso más. No solamente responder consultas frecuentes de tarjetas de crédito, sino que también poder pagarlas por ese canal sin tener que irse hacia otro canal tradicional del banco. Nuestra plataforma, para que tenga una idea y por qué nosotros tendemos a una experiencia sumamente buena, la plataforma realmente entiende cuándo un usuario quiere hablar con el asistente virtual, cuándo quiere hablar con una persona, a un ejecutivo de cuentas, y a qué área quiere vincularse. Es decir, nosotros, para que tengan una idea inicialmente, los asistentes virtuales, cuando se derivaban a ciertos equipos de contact center, iban a una única cola de atención donde la persona de cobranza recibía las mismas consultas, por ejemplo, de tarjetas de crédito, de préstamos. Entonces hoy, con nuestra plataforma, de alguna manera, lo que hacemos es entendemos el contexto de las emociones, y cuando derivamos la conversación, lo derivamos a agentes especializados. Es decir, la consulta desde tarjetas de crédito va a ir hacia un equipo de tarjetas de crédito, a un equipo de soluciones crediticias, entre otros. A su vez, y lo vamos a ver ahora, tenemos un funnel de atención donde medimos cómo este funnel va desde la capa de AI hacia, por ejemplo, una videollamada para clientes preferenciales que, más allá del canal digital, necesitan un trato preferencial, similar a la que tenían, por ejemplo, una sucursal, y cómo esto lo logramos a través de una videollamada derivada hasta un ejecutivo en particular. Un poco de las bondades que hemos tenido, las consecuencias de trabajar con bancos hace más de cinco años es, realmente la fidelización a través de canales conversacionales es realmente superadora versus otros canales que hemos venido trabajando. Hemos podido, por ejemplo, lograr procesos de onboarding 100% seguros en canales conversacionales, es decir, mediante, por ejemplo, una campaña saliente en un canal como WhatsApp, lograr tener un nuevo lead, un nuevo cliente para el banco, básicamente hemos logrado en cuatro o cinco meses tener una disminución considerable de lo que son las llamadas de contact center, y para que tengan una idea, entre el 60 y el 70% de nuestros clientes resuelven sus consultas frecuentes mediante asistentes virtuales inteligentes y competitivos. Obviamente, ya lo repasamos hoy, pero el soporte a la atención en el canal se da durante todo el día y hemos visto cómo luego de la pandemia los clientes se comunican con el banco en cualquier horario, y cómo el banco ha podido lograr satisfacer, en la medida que sea posible, las consultas de sus clientes fuera de horario. Hoy eso es una realidad y es importante que la tengamos presente. Tomamos decisiones en tiempo real, básicamente, hemos tenido experiencias donde nos conectamos con motores de decisión para mostrar cuánto puede acceder a un préstamo a un usuario mediante el conversational AI integrados con motores de inteligencia de nuestros clientes y este punto es importante. Hoy las plataformas de AI conversacional necesitan interactuar con otros sistemas, sistemas RPA, sistemas core, sistemas, plataformas digitales, CRM, de forma tal de que podamos atender de manera eficiente todo ese tráfico de usuarios que hoy están en nuestros canales conversacionales. Imagínense que una interacción con un CRM ya hoy es parte de la realidad de nuestros clientes, es decir, identifiquemos al cliente, tratemos los diferentes mediante AI, pero con un trato siempre distintivo. Entonces, este punto de las interacciones con sistemas ya hoy son una realidad de lo que es el conversational AI. Algunos otros clientes trabajamos a nivel de grupo, trabajamos con Escoyaban en toda la TAM, BBVA, Itaú, principalmente Uruguay y Santander, que ya hace muchos años trabajan con nuestras plataformas. Algunos de estos casos son muy interesantes porque lograron, por ejemplo, un menú telefónico de seis opciones, que dos de esas opciones hayan sido unigradas a canales como, por ejemplo, WhatsApp, logrando una eficiencia de costos sumamente interesante de contact center, también han generado oportunidades de nuevos negocios a través de canales conversacionales. Entonces, el mensaje es se puede vender más a través de canales conversacionales y tenemos que estar como bancos en esos lugares donde habitualmente nuestros clientes interactúan con empresas, con amigos, con familiares, pero ya es una herramienta de uso cotidiano. Esto lo que he hablado hoy un poquito de cómo es el panel de atención de Conecta, cómo hoy atendemos o cómo deberíamos atender siempre mediante asistentes virtuales cognitivos. Tenemos una capa que básicamente resuelve el 60% de lo que es el self-service donde una capa de AI con asistente virtual, el Q&A y una base de conocimientos resuelven el 60% de las consultas que se reciben en los canales. Tenemos un 30% de uno a uno donde un usuario interactúa con un equipo de contact center o con su ejecutivo de contact center mediante chat. Y esta última posibilidad que básicamente es el 10% de las consultas es la opción de tener una video asistencia con su ejecutivo. Esto es sumamente importante porque cuando arrancamos, cuando comenzó la pandemia, nuestros clientes nos demandaban, o mejor dicho, nuestros bancos, los bancos que trabajamos con Técnicis, nos demandaban atención cercana, similar a la que tenían en sucursales, pero en un canal digital. Entonces, promovimos un módulo que permite tener videollamadas y esas videollamadas sirven para derivaciones para clientes conflictivos, para cerrar procesos de venta, para tratamiento diferencial de clientes que son justamente distintivos. Entonces, logramos un acercamiento en este panel de atención superior cuando tenemos esa videoasistencia. El mensaje igual es, este panel de atención atiende de forma óptima a los clientes de los bancos pasando por estas tres etapas. Es decir, resolvemos acá, si no podemos resolver, vamos a un humano y si no podemos con un humano hacemos una videoasistencia. Pero siempre en el momento adecuado de eso se encarga, de esa identificación se encarga de nuestra plataforma con esto. ¿Ok? Y acá hablando un poco de las interfaces de cómo hoy nuestros clientes pueden diseñar existentes y conectivos para que tengan una idea, esta interfaz el 90% de nuestros clientes utiliza personas no técnicas de marketing, de negocios para diseñar los flujos de conversaciones. Tú aquí podés diseñar texto, podés agregar botones, caruseles, multimedia y conecta se encarga de explicarlo en todos los canales conversacionales básicamente de forma instantánea. Entonces, es una plataforma o son plataformas que permiten que cualquier persona pueda diseñar asistentes virtuales y sobre todo para áreas que habitualmente utilizan o dan tonos de comunicación en el banco que son las áreas de marketing, las áreas de contact center que quieren tener control de la comunicación con sus clientes por eso esta interfaz permite de alguna manera que esas personas puedan desplegar puedan hacer crecer un bot de forma muy sencilla. Luego tenemos todo lo que es el panel de agentes para resolver situaciones complejas donde recibimos notificaciones en ese panel que hablábamos recién y un ejecutivo de cuentas puede interactuar uno a uno con ese cliente apagando las funcionalidades del asistente virtual puede enviar PDF puede contestar mediante texto puede iniciar un proceso de videollamada siempre dentro de este panel y todo lo que sucede en esa conversación queda registrado en la plataforma para poder alimentar el voto y también para poder generar nuevas experiencias enriquecedoras mediante la plataforma obviamente todo lo que sucede en estos canales conversacionales son medidos tenemos que medir por ejemplo cuáles son los usuarios nuevos que hemos tenido el promedio de usuarios de los últimos 30 días de las últimas semanas todo lo que sucede en un canal conversacional tiene que ser medido nuestra plataforma así lo hace donde identificamos por ejemplo los tiempos de atención que son métricas típicas de contact center tiempos de atención mayor a 15 minutos menor a 15 minutos por darles un ejemplo entre otros indicadores fan de atención es decir cuántas de las consultas y por cuál canal pasó de ser atendida por un bot a ser atendida por un humano y después una tercera métrica súper interesante o un stack de métrica súper interesante vinculadas al conocimiento de las capacidades del asistente virtual como ustedes saben son proyectos que van bien menos a más entonces en Conecta identificamos bien qué es lo que el asistente virtual nos puede responder ahora y sugerimos entrenamientos para que el equipo de contact center por ejemplo pueda reentrenar de forma permanente el asistente virtual sin tener mayores complejidades ahora quiero hablar un poco de algo interesante que tenemos en Conecta que surge también de esto del conversational AI de entender al cliente implementamos un motor de empatía que tiene análisis de sentimiento detección de emociones y en base a eso logramos una atención o una derivación humana por ejemplo ¿esto qué quiere decir? un motor de empatía que es configurable en la plataforma permite identificar usuarios frustrados un usuario frustrado puede ser aquel que durante más dos interacciones manifiesta estar de conforme estar enojado o insulta ahí Conecta identifica que es un usuario que necesita una atención especial y lo deriva hacia un ejecutivo de cuenta pero también puede pasar que detectamos la emoción el sentimiento del usuario y vemos que es un usuario propenso a adquirir un servicio o un producto del banco cuando sucede eso por ejemplo lo vinculamos a determinados ejecutivos a determinado flujo dentro del asistente virtual para lograr capturar ese link pero si es importante entender de que hoy la empatía los sentimientos y las emociones tienen que estar presente en las interacciones automatizadas en nuestros canales conversacionales y en Conecta ha sido gran parte del éxito que hemos tenido con las más de 30 implementaciones en banca que hoy tenemos ¿ok? y esto lo que hablamos un poco hoy como logramos por ejemplo una óptima calidad de atención en ciertos momentos ¿sí? imagínense que comenzamos como usuario a través de un asistente virtual y mediante el análisis de sentimientos logramos capturar un lead o logramos ofrecer un servicio a través de una video asistencia puede pasar en procesos de onboarding por ejemplo también donde tenemos un proceso de onboarding que vemos un usuario que está próximo a cerrar el ciclo pero no lo puede lograr mediante el análisis de la conversación también podemos desplegarlo a lo que es el video banking la video asistencia y ese ha sido otro de los puntos importantes del éxito que hemos tenido en los últimos tiempos en los últimos años es entender cuándo un usuario quiere hablar con el asistente virtual y cuándo quiere hablar con su propio ejecutivo de cuentas lo interesante es que ese cliente nunca sale del canal comercial siempre se mantiene en la plataforma algunos casos de éxito que hemos tenido por ejemplo en esta Uruguay que hace mucho tiempo que lo tiene hemos visto obviamente un aumento considerable de solicitudes de tarjetas de crédito mediante asistentes virtuales y esto derivó a su vez también en este caso de uso de disminuir un 10% los costos de no calidad de atención que son aquellos que tienen como parte a equipos de contact center resolviendo consultas frecuentes consultas que no crean valor y estos dos indicadores son sumamente interesantes en Itaú que logró vender más y siendo más eficiente con sus costos de no calidad luego tenemos el caso Santander que es un caso interesantísimo que interactúa con varios sistemas internamente y hoy gran parte no pero muchos de los servicios que Santander tiene en canales digitales aplicativos en canales sucursales hoy lo pueden hacer en Whatsapp por ejemplo un receteo de clave solicitud de PIN consultas de préstamo avisos de viaje todo esto lo pueden hacer en asistente virtual que tenemos hoy en Santander Uruguay que recibe un poco más de 10.000 conversiones diarias y esta migración de servicios hacia Whatsapp en este caso logró disminuir un 20% del costo de atención al cliente que fueron personas que se fueron hacia otras áreas del banco principalmente áreas de venta para capturar leads y lograr compartir esos prospects digamos que tiene el banco ¿sí? Un poco algunas funcionalidades que son importantes que mencionar la plataforma tiene un motor cognitivo que entiende varios lenguajes tú le puedes preguntar en inglés y también en francés y portugués y siempre te va a responder de manera adecuada con el análisis de contexto y de emociones para cualquier idioma es un sistema abierto que es sacrificable ustedes pueden interactuar con Conecta con cualquier sistema que pueden pensar CRM, Core plataformas digitales Power BI entre otros tenemos esa funcionalidad de entender mediante el motor de Conecta cuándo debe responder el asistente virtual y cuándo las personas en el famoso 80-20 donde intentamos que el 80% de las consultas frecuentes sean respondidas por asistentes virtuales y un 20% restante para aquellas tareas que agregan valor la responda un ejecutivo de Conecta obviamente todo lo que sucede en los canales comerciales tienen que estar vinculados a métricas para tomar decisiones inteligentes ¿sí? Entonces en nuestra plataforma tenemos un stack de métricas sumamente interesantes para que los distintos equipos puedan monitorear diariamente cómo es la performance de los agentes cómo son sus vínculos con los clientes qué canales funcionan más que otros qué casos de uso también todo esto son cosas sumamente importantes para la atención unicanal en los canales justamente comerciales obviamente algunos de los canales que hemos hablado Google Assistant Facebook Slack Whatsapp todo lo que es Amazon Alexa todos los canales están vinculados a Conecta y permite que la atención sea realmente unicanal y que cualquier servicio financiero pueda ser desplegado de forma segura en cualquiera de estas plataformas y obviamente algunas integraciones que vienen por default en las plataformas que ya vienen nativas y han permitido tener mucho éxito con los clientes es saber de que las interacciones las métricas van hacia un power de cliente hacia plataformas de contact center como Vaya plataformas como Genesis como Sendes entonces termina siendo plataformas que permanecen o ingresan a toda la institución financiera internamente ya acoplada con sistemas que habitualmente la banca está acostumbrada a utilizar y bueno un poco para terminar la charla que es algo que este mensaje siempre me parece importante tener quienes estamos preocupados por cómo atender a nuestros clientes y es justamente esto que la empatía realmente es la base de atención del cliente por cualquier tipo de canal nosotros el canal comercial el canal de aplicativo canales tradicionales siempre tenemos que dar un tratamiento empático que entienda hacia el usuario y nosotros desde Conecta siendo una plataforma conversacional con inteligencia artificial incorporamos esas premisas para que la atención siempre sea lo más empática posible hacia el usuario hacia los usuarios bueno les agradezco quedo a disposición por cualquier consulta y fue un placer poder presentar en esta instancia muchas gracias 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 por ver el video.